Estoy extrañándote con todo a mi Estoy esperando a que vengas por mi Estoy recordándote antes de dormir Estoy agonizando y me dejan morir Nena dime lo que te pasa, que es lo que te sucede Tus sentimientos cambiaron, ya no me quieres Dime que me extrañas, que por mi también mueres Me traes loquito como caminas y vueles Búscame por casa, no estoy aquí o en redes No me interesan amistades ni mujeres Extraño tus besos que choquen nuestras pieles El mundo funciona por todo lo que tú eres Estoy esperando por ti, preparado para el día en que vuelvas Tócame la puerta, corazón llorando por ti Mi vida te me hice despierta, sal ya de esta mierda Estoy esperando por ti, preparado para el día en que vuelvas Tócame la puerta, corazón llorando por ti Mi vida te me hice despierta, sal ya de esta mierda Quiero confesarte que no se acabó Todavía tengo planes pa' nosotros dos Yo sé que algún día va a pegar mi canción Yo sé que pronto ganaré el primer millón Sé que te quedarías aunque pierdas todo Yo por ti muero y mato, lo sabes o no Tú pides lo que quieras que yo te lo doy Yo siempre seré el mismo, no olvides quién soy Estoy esperando por ti, preparado para el día en que vuelvas Tócame la puerta, corazón llorando por ti Mi vida te me hice despierta, sal ya de esta mierda Estoy esperando por ti, preparado para el día en que vuelvas Tócame la puerta, corazón llorando por ti Mi vida te me hice despierta, sal ya de esta mierda Yo sé que para ti es difícil entender Del porqué o cómo hago las cosas Pero por el momento que todo se dé Quiero que seas tú la que esté conmigo para disfrutar las cosas buenas Así va la única persona que está conmigo a las malas y a las peores Si puedo darte un pedacito de cielo te lo voy a dar Y nada, aquí estoy con mis locos Buscando cumplir el sueño No vamos a parar hasta lograrlo Tal vez tú no me entiendas pero Es la vida que elegí H.O.I.G.A.N. S.H.O.I.N. V.I.P.E.R.D.A.M.A.D.